¿Nafa? 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 ¿Por qué te estás besando? ¿Con mi hermana? Su, esto es un malentendido, mira. Lo que pasa es que yo estaba tratando de ayudar a San. ¿Ah, sí? ¿Con qué? ¿Con tu boca? No lo entiendes, Su. ¿Qué es lo que no entiendo, Nafa? ¿Cómo piensas justificar esta infidelidad? Y con esta cualquiera. Ay, por favor, Su. Si no sabes, no opines. No tienen vergüenza. ¿Cómo pudiste hacerme todo esto? Me das asco. A mí no me vas a hablar así, maldita. Ya, 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 ya. Basta, Su. No le hagas daño a Sandra. ¿Qué? Nafa, ¿se supone que eres a mí a la que me tiene que defender? Yo soy tu esposa. Ay, por Dios, Su. Tu papel de víctima no te queda así que es mejor que lo dejes en paz, ¿no? Pues esto se acabó. Ya no voy a permitir que me sigan viendo la cara de tonta. Mucho menos tú, traicionera. A mí no me vuelvas a poner una mano encima. No va a ser nada. Defiéndeme, Nafa. Ah, sí, Nafa, defiéndela. ¿Sabes qué? Mejor me retiro. Los dejo solos para que sigan siendo felices. Salud por esta linda pareja. No puedo dejar esto así. ¿A dónde vas? Voy a hablar con Su para aclarar bien las cosas y que lo empeor. ¡Ay, no puede ser! Su, espera. ¿Qué quieres, Nafa? Déjame en paz. ¿No tienes cosas que hablar con mi hermana? Ya cállate y deja de hacer dramas. Que solamente le vas a dar de qué hablar a la gente. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no pensaste eso antes de besarla? Cállate. Ya te dije que no digas eso. Que nos van a escuchar. ¿Qué tienen? Que escuchen. Es la verdad. Mira, Su, cállate. Estás equivocada porque esa no es la verdad. No, Nafa. No voy a permitir que me calles ni tú ni nadie. Yo solamente estaba... Mira, te lo he dicho mil veces. Quería ser mi esposa. Entonces no vas a hacer nada ni pensar nada sin que yo te lo diga. Entonces te estoy diciendo que te calles. ¿Sí, mi amor? No. A ver. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a seguir permitiendo que alguien me dé órdenes como si fueras mi dueño. Pues sí, soy tu dueño, Su. Y te digo que te calles. ¿Me escuchaste? No. Ya no más. Solo para recordarte. Una mujer es mil veces más despiadada que un hombre. Y una mujer con esta herida es mil veces peor, mi amor. A ver, ¿qué es eso? ¿Acaso estás amenazándome? Tómalo como quieras. No es posible que me estés haciendo todo esto, Su. Aparte, todo lo que he hecho por ti. ¿Estás intentando traicionarme? ¿Traición? Mira quién habla de traición. Después de todo lo que me hiciste. Además, el que avisa no traiciona, mi amor. ¿La pudiste calmar? ¿Qué le dijiste? Trata de no acercarte mucho, Sandra. ¿A quién te nos puede ver? Solamente cuando te conviene no quieres que me acerque a ti, ¿verdad, mi amor? ¿Quién te entiende? ¿Cómo están, mis invitados? En mi fiesta no se puede caer el ánimo. Así que salud por el matrimonio de mi hermana. Señorita Su, ¿se encuentra bien? ¿Le puedo ayudar en algo? No. Bueno, sí. ¿Tienes más bebidas? No, ya no tengo. Entonces no, no puedes ayudarme. ¿Estás segura? De verdad, yo le puedo ayudar en lo que necesite. Nadie puede ayudarme. El único que puede ayudarme es el estúpido de mi esposo. Y... ¿Te gustaría saber un secreto? Sí, claro. ¿Por qué no? Oye, estúpido. Se está revolcando con mi propia hermana. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Estás segura? Sí, claro que lo estoy. Estoy muy segura. A ver, Su, pero... Está confirmado. ¿Lo viste con tus propios ojos? ¿No fue otra persona? ¿Alguien que se parecía nafa? Sí, Adrián. Yo lo vi con mis propios ojos. Miré cuando le estaba metiendo su lengua. Hasta su garganta. En verdad no puedo creerlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres una mujer muy hermosa. Y una mujer tan hermosa como tú no debería estar sufriendo sus problemas. Ay, por favor. Si lo dices para ligarme, déjame decirte que no lo vas a conseguir, ¿ok? Señorita, ¿quién está ligándola? ¿No lo hacías? No, pero... ¿Te gustaría? Tal vez. ¡Rápido! ¡Bésame! ¡Bésame! ¿Qué? ¡Que me bises! ¿Pero qué carajos estás haciendo, Su? Lo mismo que tú estabas haciendo, Nafa. ¿Qué? ¿Tú nada más puedes? Por Dios, déjate de cosas. Porque lo único que estás causando es otra escena. Y créeme, que te ves ridícula. ¡No la toques, imbécil! ¿Qué veo? ¿Un meserito dándome órdenes? Mejor cállate, si no quieres perder a tu miserable trabajo. Nafa, por favor, él no tiene nada que ver. Ah, ahora lo defiendes. Vaya, Su, no sabía que eras una de esas. Yo no soy ninguna de esas. Yo lo que quiero... ¡Shh! Cállate, porque lo único que vas a causar es que ella no te sigue apoyando con el dinero, ni a ti ni a tu familia. ¿Qué? Pero... Pero nada, Su. A ver ahora cómo le haces con tu mugrosa familia. Nafa, pero con mi familia no, por favor. Bueno, entonces empieza a comportarte como una esposa de verdad. Y hazme caso en todo lo que te diga. ¿Escuchaste? Y tú, ve y tráenos algo de tomar. Rápido. ¿Qué? ¿Me gusta estar viendo solamente o eres sordo? No. No he venido a ver. Pero si así fuera, no tendría comparación contigo con lo que tú haces, que es engañar a tu esposa con su propia hermana. Lo siento, pero es la verdad. Y tú, eres un asco de persona. Mejor cállate, maldito hombre. Y ve y haz lo que te estoy diciendo si no quieres perder tu maldito trabajo. No se preocupe, señorita. Yo la ayudaré. No la dejaré sola. Buenos días. Buenos días. ¿No pudiste dormir bien, Sandra? Ay, no, mi amor. No pude dormir nada noche. Por Dios, es demasiado temprano para estas asquerosidades. Por fin, mi día mejoró. ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que... ¡Qué linda mañana! ¿No es así, Adria? Claro, es una linda mañana. Bueno, ¿y a ti quién te dio permiso de hablar? Nadie, señor, pero... Bueno, entonces cállate y termina de servir el desayuno. Sí, señor. ¿Ves lo que provocas por andar de zorra con la incertidumbre? Tú no eres nadie para llamarme zorra. La única que es así. Eres tú, hermanita. Y tú no eres nadie para alzarme la voz y hablarme así, ¿me entendiste? Y como veo que te encanta juntarte con la servidumbre, pues actúa como tal y ponte a limpiar a este cochinero, ¿entendiste? Espera, Sandra. Estoy harta de todo esto. De tener que soportar esas humillaciones solamente porque defiendo de Nafa. Que mantenga a mi familia. Señor, señorita Azul, tranquila. ¿De verdad vale la pena todo lo que está sufriendo más cuando es su propia familia la que hace todo esto? No lo sé. No puedo dejarlos desamparados. Mi madre y... Lo sé. Lo sé. Yo te entiendo. Pero tú también eres importante. Y no olvides que no necesitas de ningún hombre para salir adelante. Lo sé. Muchas gracias, Adrián. Que no me agradezca, señorita Azul. Lo hago con mucho gusto. Bueno, será mejor que yo me vaya. Muchas gracias nuevamente. Señorita Sandra, dígame en qué puedo servirle. Quería hablar contigo, Adrián. Claro, dígame. Lo que pasa es que me quiero disculpar por mi comportamiento de ayer. La verdad no estuvo nada bien. No se preocupe. Mire, son problemas familiares y yo no debería de meterme. No, no, no. Es que aún así no estuve bien y me quería disculpar. Pero la verdad eso me ayudó a entender ¿te gusta Azul? Señorita, no, a mí no me gusta Azul. Adrián, no tienes que mentirme. No hay ningún problema, al contrario. Señorita, ¿a qué se refiere? Yo te puedo ayudar a conquistarla. Mire, ella está casada con el joven Nafa y no sé, no me parece lo correcto. Adrián, Azul es muy buena persona. y Nafa, Nafa no lo es tanto. Mire, señorita, no la entiendo. Es que usted también tiene lo suyo con Nafa y bueno, yo no quiero problemas. Adrián, yo todo esto lo hago por el bien de su solamente, para que se dé cuenta la clase de tipo que es Nafa. ¿Qué no ves que ella no es feliz en su relación? Por lo contrario, creo que que tú le gustas. ¿En verdad? No, no, yo no pienso lo mismo. Claro que es así. Yo te puedo ayudar. ¿Qué te parece? No lo sé, señorita Sandra. Bajamos, Adrián, es la oportunidad de tu vida. Yo todo esto lo hago por Zoom porque la quiero. Ok, está bien. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, ve al coche. Vamos a ir de compras. Nadie me humilla y se sale con la suya. ¿Y que eres muy valiente? Pues yo te lo voy a quitar. Señorita Sandra, ¿de verdad cree que le gustó? Por supuesto que sí, Adrián. Le encantas. ¿Qué está pasando aquí? Es mejor que los deje a solas. Sí. Hola, señorita Sue. ¿Podría comentarle algo? Sí, por supuesto. Mire, yo sé que es algo inesperado, pero me gusta mucho y esperaba que usted me correspondiera y pudiera hacer algo al respecto. Sandra me ayudó con esto y me ha dicho que usted es infeliz con Nafa. Esto, esto es muy dulce, Adrián, pero, pero no puedo. Sí entiendes, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Quiero decir, tú no amas a Nafa y yo a ti... Porque es mi esposo y seguirá siendo mi esposo al menos de que me divorcie. Mira, yo no soy como mi hermana. Yo no hago ese tipo de cosas. No es lo correcto. Yo creí que... Bueno, pero todos estos meses... De verdad, discúlpame si malinterpretaste las cosas. Fue mi error. Lo siento. Pero podemos ser amigos. Si tú quieres. Claro. Es mejor que nada. Señorita Sue, me regalaría un abrazo. Sí. Ahora sí. Vamos a ver quién puede más. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Te aburrió tu fiesta? No. Por supuesto que no. ¿Cómo me voy a aburrir en una fiesta que me obligaron a venir? Para mantener los estatus de una relación feliz. Ay, por favor, Sue, no nos hagamos tontas. A nadie le conviene que termines tu matrimonio con Nafa. Si no, mi madre va a... Ah, sí. Ahora resulta que lo haces por nuestro bien. Qué conveniente, ¿no? Mira, Sue, a mí no me importa lo que pienses. Lo que sí te digo es que no vas a arruinar los planes, ¿me entendiste? Ah, sí. ¿Y qué es lo que tienes planeado? ¿Qué hiciste, Sandra? Mira, hermanita, te tengo una sorpresa la cual te va a encantar. Así que espérala. Señorita Sue, disculpe, ¿se encuentra bien? Ah, sí, estoy bien, no te preocupes. De verdad, lo que pasa es que se ve un poco... Ah, sí, Adrián, que estoy bien. De verdad estoy bien. Y te voy a pedir una cosa. No hagas tanto contacto conmigo. No me gustaría que las demás personas maldepreten. Por favor. Está bien. Lo siento mucho, señoritas. No, no, no. No fue esa mi intención. No, no se preocupe. Todo está bastante claro. ¿Escuchan todos? Perfecto. Como ya saben, todos estamos aquí reunidos para festejar el cumpleaños de mi queridísima hermana Sue. Y también su matrimonio. Llevan tres meses de casados, Nafa y ella. No lo puedo creer que rápido pasa el tiempo. Pero bueno, le tengo una grandiosa sorpresa que sé que le va a encantar. Espero te encante tu sorpresa, hermana. ¿Pero qué está pasando Sue? ¿Por qué estás engañándome con este pobre tón, eh? No, por favor, déjame explicarte. ¡Cállate! No quiero escuchar nada de lo que salga de tu maldita boca, zorra. Yo no soy ninguna zorra. Mi hermana sí lo es. ¡Cállate, ay, ay! Más respeto. No le faltes al respeto a Sandra. ¿A tu amante? Ah, sí. Nafa y mi dulce hermana están saliendo juntos. No le hagan caso. No sabe lo que está diciendo. Está loca. Tú no sabes lo que dices. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Si tu madre estuviera aquí, va a estar retorciéndose en su pobre tumba. ¿Sandra? ¿Por qué hiciste eso? No voy a dejar que nadie te ponga las manos encima, hermanita. Pero, ¿pero qué? No te lo esperabas, ¿verdad? No comprendo. Yo no te mentía cuando te decía que todo lo que hacía era por tu bien. O sea, ¿qué era verdad todo lo que me decía Sandra? ¿Qué... ¿Qué era lo que te decía? Ella me decía que quería que vieras mala Nafa porque estabas mejor al lado de... De Adrián. Al lado de Adrián. Porque es donde perteneces uno. Pero... ¿Pero qué clase de broma es todo esto? No es ninguna broma. Todo lo que hice fue por nuestro bien. ¿Nuestro bien? ¡Por Dios, Sandra! ¡Ni siquiera sabes qué decir! ¡Ya no mientas! No estoy mintiendo. Y para que veas te lo voy a demostrar. No es verdad, amor. Ella fue la que me... ¡Tú cállate! Él me humilló y me obligó a hacer lo que él quería. De no ser así nos iba a dejar en la calle a ti, a mí y a toda nuestra familia. Sí. A mí también me dijo lo mismo. ¿Ya lo ves? Yo me di cuenta de que Nafa era un mal hombre. Solamente estaba buscando el momento perfecto para desenmascararlo y hacerte ver que él no es para ti, con quien debes de estar es con Adrián. Su, por favor, mi amor, ¿cómo vas a querer todas tus... ¡Cállate! No quiero volver a escuchar salir una palabra más de tu boca. ¿Y sabes qué? Quiero el divorcio ¡Ahora mismo! Pues no te lo voy a dar. Además, si te divorcias de mí te vas a quedar sin nada, Su. Pues prefiero quedarme sin nada que estar mal acompañada y me vas a dar el divorcio. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas que tengo con mi hermana puedo dejarte en la ruina. Y no quieres eso. No quieres ser tú el que se quede sin nada, ¿verdad? Me lo imaginé. Ahora sí me disculpas. Con permiso. ¡Su, espera! ¿Qué pasó, mi amor? ¿No te gustó tu sorpresa? ¿Qué pasa, gente? Que continúe la fiesta por Su y su nueva libertad. Oye, Su. Espera. ¿Estás bien? Sí. Estoy mejor que nunca. Pero... ¿Lo que pasó? Lo que pasó es lo mejor que me ha pasado en meses. Oye, ¿y tu familia? Mi familia va a estar bien. No te preocupes. Nafa no va a poder ser nada. Créeme. ¿Y qué tan nosotros? Nosotros vamos a poder ser felices al fin. ¿Eso quiere decir que...? Eso quiere decir que... que si no lo hice fue porque... porque no era lo correcto. Bueno, y ahora que no hay nada ni nadie que nos pueda separar, al fin soy libre. Libre para ser feliz. Y... y me gustaría hacerlo contigo. Porque me gustas. Me gustas muchísimo, Adrián. Me gustas mucho, Adrián. ¡Gracias!